Revisiones. Es la exposición que reconoce la trayectoria de la artista plástica Helen Escobedo y reúne lo más representativo de su obra realizada entre 1967 y 2010. Esta exposición, tan acorde a los tiempos que vivimos, es una cala en la realidad que nos muestra la visión de Helen Escobedo, como una pauta ética y artísticamente vigente. La muestra fue montada en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con esculturas, instalaciones, fotografía, collage y arte objeto. Helen trabajaba con el espacio y los espacios de Helen son espacios afectivos, son espacios críticos, son espacios analíticos y todas esas facetas podían estar también en las instituciones donde ella trabajaba. Revisiones permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero. La entrada es libre. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez. Notimex